Es la vida de querer tomar la elección a todos en la ciudad de Bogotá. Y por eso nosotros aplastimos, y por eso nosotros acompañamos, y por eso vamos a estar en todas las ciudades de los órganos de las sesiones de trabajo de la Cámara. Oyendo a nuestros ciudadanos, oyendo a nuestros diputantes, oyendo a nuestros diputantes, porque este es la parte donde se construye la democracia, no es el de las cústides donde se revienta la democracia.